Los Pumas se refugian en la prensa amiga. Después de la humillación que les propinó Cruz Azul en las semifinales de ida, los Pumas ofrecieron una videoconferencia para todos los medios con el jovencito Eric Lira. Mensajes de esperanza y aliento fue lo que ofreció el mediocampista universitario. Sin embargo, horas más tarde el técnico Andrés Liggini ofreció una videoconferencia con la prensa especializada de Pumas, o mejor dicho, la prensa amiga. Quería estar a las órdenes de ustedes. Sé que son páginas, primero que tienen muchos seguidores especializadas en el club, en fútbol. Espero que ustedes esto lo tengan como un buen valor del club. No sé si es quizás la primera vez que se hace. Y para que siempre estemos comunicados por cualquier cosa que necesiten. Temas contractuales de algunos futbolistas, aclaraciones sobre el duelo ante la máquina, fue la tónica de la amena charla con el DT argentino. Dios quiera que la afición sepa valorar el trabajo que se está haciendo. No podemos bajarnos de los primeros puestos, no podemos erradicar de que no va a haber resultado por esto, porque así lo digo en fuerzas básicas. No puedo decir una cosa con la boca y hacer otra con los hechos. Sí te digo de que nos vamos a jugar todo lo que tenemos, primero por esta eliminatoria, que es muy complicada, ¿no? Pero después por consolidar un proyecto. Yo creo que el club lo merece. Pero no somos el equipo que quizás ustedes quieran ver. Hemos venido a la baja en este tema de conseguir la pelota. Si lo voy a lograr en tres días, no lo sé. Voy a tratar de volver a las bases en muchas cosas. Solamente es video y algo de cancha muy rapidito, porque a las 48 horas, ¿qué es mañana? ¿qué es el día que puedo entrenar? Un día previo al partido es donde más cansados están. Muchas dudas en torno al seno aureazul, pero pocos cuestionamientos. Ante la adversidad, prefirieron refugiarse con los amigos. Tal vez quieran amortiguar el golpe. Un sentimiento totalmente de tristeza, porque no pensábamos esto. No lo teníamos planificado, ni se te pasa por la cabeza. Esto fue un sismo que uno no sabe que va a venir y nos pasó. Ahora tenemos que reconstruir rápido todo, porque el domingo tenemos que dar la cara por el club, por el equipo y por la afición. ¿Qué quiero para el año que viene? Que se me dé la posibilidad, primero, de que ustedes me aguanten, de que me soporten, los aficionados, la prensa, que tenga un poco de paciencia. Ojalá en algún momento se pongan de acuerdo y me inviten a comer todos, porque ya me lo merezco. Así que un abrazo fuerte a todos y lo que necesiten siempre a sus horas. ¡Gracias!